Bienvenidos a la segunda parte de la clase abierta. Vamos a tratar de forma pequeña los bloqueos. Los bloqueos es el dragón, yo creo, de los escritores, que pasa mucho. Vamos a hablar de los bloqueos desde un punto de vista más bien psicológico, ¿sí? Y de técnicas y formas de superarlos, de trabajarlos, o simplemente dejarlos ser. Como psicóloga, considero que la escritura viene principalmente del inconsciente. Justamente de este encuentro con nuestro inconsciente, surge esta cosa que creo que a casi todos los escritores le pasa, de que cuando escriben, no les gustan. Es muy común que a los escritores sus propios textos no les gusten. ¿Por qué? Según mi teoría, y lo que yo he trabajado con algunos alumnos, es que viene de esta cosa inconsciente, de este encuentro con nuestra parte oculta, ¿sí? Entonces, deseos o cosas inconscientes, experiencias. Muchos escriben, me han pasado con alumnos que escriben un texto, lo guardan, y le digo, lees ese texto un año después, al año siguiente lo leen, y leen su texto y dicen, esto es algo que me pasó a mí y no me acordaba. Yo estaba viviendo esto y no me di cuenta que lo escribí. ¿Por qué? Porque todo el arte en realidad, el arte en general, es un descargo de nuestro inconsciente. Para mí la escritura es el descargo más pasivo y más tranqui que tiene el inconsciente. Y está muy bueno. Para mí sirve mucho en la niñez, en la adolescencia. De hecho, si leen, cuando me toca corregir textos de adolescentes, es deprimente, es todo depresión, suicidio, agonía. Es toda esa cosa de la adolescencia. Es muy difícil que un adolescente no escriba sobre eso. Que es justamente lo que les está pasando, ¿sí? Y al adolescente les sirve mucho para descargar. Cuando lean el texto, si tienen hijos adolescentes, si leen el texto de su hijo adolescente, no se asusten. Es muy común que el adolescente escriba sobre suicidio, sobre depresión, todo oscuro, todo negro y horrible. Lo importante es que acompañen a sus hijos en ese proceso y que vean, a medida que pasan los años, porque uno es de un mes para el otro, a medida que van a pasar los años, cómo va trabajando eso. Si ustedes van siguiendo los textos de sus hijos, van a ver cómo los textos van cambiando y cómo se va modificando. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que ir el texto de cualquier persona, en realidad. Ahora, justamente esto del inconsciente, y ahí pasamos al tema de los bloqueos. Perdón, hoy estoy mal. Ahí pasamos al tema de los bloqueos. Como viene del inconsciente, es muy común que al autor su propio texto no le guste. ¿Cómo solucionamos esto? Tranquilizando al inconsciente. ¿Cómo lo tranquilizamos? Escribimos en un cajón. Así de simple. Dejamos que pase en lo posible un día, una semana, tres meses, y leemos de nuevo nuestro texto. No solo vamos a tener un encuentro diferente con nuestro texto, sino que también seguramente nos va a gustar. Y seguramente nos vamos a dar cuenta de qué era lo que no nos gustaba. Decir, ah, porque a mí me estaba pasando esto. A veces es muy loco. Uno lee un texto que escribió hace años, lo lee y dice, pero yo estaba escribiendo lo que me estaba pasando en ese momento. Claro, el inconsciente en ese momento no te lo permite ver. Bien. Justamente, como los textos vienen del inconsciente, ocurren los bloqueos. Sea o no correcta mi teoría, que viene de ser psicóloga, pero sea o no sea correcta mi teoría de por qué ocurren los bloqueos, las técnicas funcionan. Así que vamos a dejar de lado si es real o no es real el debate, pero, ¿cómo soluciona estos bloqueos? A ver, hay bloqueos que no sabemos de dónde vienen, ¿sí? Que a veces son los más fáciles de solucionar. Y hay bloqueos que sabemos de dónde vienen. A muchos alumnos les pasa que vienen al taller y me dicen, mira Dani, tengo este problema. Yo venía escribiendo un cuento, lo leyó mi amiga, me lo destrozó, y no lo pude seguir escribiendo. ¿Por qué? Porque están dañando nuestro inconsciente. Nos están dañando en una parte muy íntima. Un texto, ya sea poesía, cuento, novela, canción, música, es una parte muy íntima nuestra. Y el que nos los destrocen, ¿sí? Es un daño muy grande. Principalmente, a ver, y métanselo en la cabeza. Si alguien lee nuestra cosa, es porque nuestro texto en ningún momento le interesó ni le importó. Le importa más venir a decirte, yo sé mucho de esto y te digo que, ah, es una basura. No les hagan caso, aunque sea nuestra mejor amiga, nuestra hermana, nuestra madre, quien sea, no vale la pena. Olvídate, sí, bueno, chau, y seguí con otra cosa. Si la persona nos hace críticas constructivas, escúchenlas, aunque no estén de acuerdo, escúchenlas, porque siempre nos pueden servir, ya sea para ese texto como para otro texto. Y es importante que entiendan, muy bien, que ningún texto es bueno ni malo. Todo texto puede ser salvado, todo texto puede ser trabajado, ¿sí? Y para todo texto hay un lector. Pero para encontrar a nuestros lectores, no es dárselo a nuestro amigo, a nuestra pareja. Hay que salir al mundo, los textos tienen que salir al mundo. Regístrenlos. No es, ah, escribí una novela, tomad, leanlas, no, no, no. Regístrenlos. Quienes son de Argentina pueden entrar a la página del, creo, N, D, A, E, D, bueno, el registro de autor, no me acuerdo cómo eran las siglas. Pueden entrar ahí, lo registran, es un trámite súper rápido, sale 140 pesos, no sale mucho, también se escriben canciones, hacen obras, todo. Es baratito y los protege la obra de ustedes. Y ahí, sáquenla al mundo. Y van a ver que para todo texto hay un lector, ¿sí? Uno se siente incomprendido, uno se siente que escribe mal, uno... No, a ver, gente, puede ser que haya inexperiencia, puede ser que haya cosas que trabajar, puede ser un montón de cosas. Pero todo texto puede ser salvado, todo texto puede ser trabajado, vayan a talleres, léanlo en voz alta, ¿sí? Bien. Entonces, los bloqueos. ¿Qué pasa con estos bloqueos? La segunda parte de los bloqueos son esos bloqueos que no tenemos idea de dónde son. Con muchos alumnos, ¿qué pasa? Cuando nosotros sentimos, porque la escritura es sentir ganas de escribir, cuando uno siente ganas de escribir, cuando uno está inspirado, que es esta cosa que para mí viene del inconsciente, cuando uno está inspirado y quiere escribir, no es que quiera escribir cualquier cosa. Bueno, si da un papel y escribo cualquier cosa. No. Hay algo específico que quiere escribir. Entonces, para mí, lo que uno escribe tiene que ver con nuestro yo de ese momento. Por lo que estamos pasando en ese momento, ¿sí? Entonces, a medida que lo escribimos, lo vamos trabajando, ¿sí? En el texto vamos a volcar, ¿qué nos está pasando? Vamos a volcar nuestro yo, nuestras angustias, nuestras alegrías de ese momento. Y también lo vamos a trabajar fuera de nuestra vida. No sé, por ejemplo, estamos escribiendo un texto sobre X tema y en realidad lo que estamos haciendo es trabajar una experiencia traumática, una experiencia que nos genera angustia, una separación. Mucha gente empieza a trabajar cuando se separa de su pareja, cuando fallece un familiar, cuando fallece alguien cercano. Entonces, bueno, nos separamos de nuestra pareja, nos da muchas ganas de escribir y empezamos a escribir. El duelo dura un año, generalmente. Puede extenderse, pero dura un año. Y por ahí, al año nos bloqueamos. Veníamos escribiendo una novela, la venías escribiendo re bien, íbamos re bien, nos bloqueamos. ¿Qué pasó? Posiblemente esa novela, o ese texto, o ese texto en el que estábamos trabajando, o ese tipo de poesía que estamos haciendo, nos servía para tramitar, para trabajar ese momento que estábamos viviendo. Cuando ese momento lo superamos, o lo bloqueamos definitivamente, perdón, definitivamente no, de forma grande, ya no nos sale a escribir. Entonces, con esos bloqueos, lo que hay que hacer a veces es dejar de lado el texto, porque generalmente eso que, ese momento que estábamos viviendo, en algún momento va a volver, y en algún momento vamos a tener ganas de volver a escribirlo. Y si no es, a veces pasa, en los mejores de los casos, que el texto iba así, y de repente hace así, se desvía, y yo quería escribir esto, y terminé escribiendo eso, no sé por qué, porque vos venías escribiendo un texto, que iba trabajando ese momento de tu vida, tu momento de vida cambió, se mutó, lo superó, y tu cabeza hizo, bueno, vamos a otra cosa. Entonces, eso es lo que pasó, lo mejor que nos puede pasar es que el texto se vaya desviando. Si nos bloqueamos, gente, no nos forcemos, dejemos descansar el texto, en algún momento vamos a tener que volver a querer escribirlo, a trabajarlo y demás. Y si no, a veces pasa que ese texto que dejamos en el cajón un tiempo, después lo volvemos a empezar a trabajar. Lamentablemente, para lo que es el bloqueo, el exigirnos a escribir, el forzarnos a escribir, no sirve para nada, nunca va a servir, porque va a salir de cualquier forma. Entonces, cuando el texto, ya no lo podemos seguir escribiendo, háganle una pausa, si es un bloqueo que sentimos que es momentáneo, porque a veces puede pasar que te quedas ahí, cuando nosotros vamos escribiendo, vamos tramitando cosas, y vamos manejando cosas, y vamos poniendo un bloqueo, y vamos a hacer pasta. Vamos, nos tomamos un café, nos fumamos un cigarrillo, vamos a dar una vuelta, salimos de esa situación. Salimos de esa situación, y nos volvemos a sentar. O, dejamos de escribir, seguimos con nuestra vida, y otro momento que tengamos, otro momento para escribir, seguimos escribiendo. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me pasó, que, no fue exactamente un bloqueo, pero a qué me refiero con lo del inconsciente, y en qué me baso. Yo cuando era chica, escribí a los 15 años una novela, este, de un personaje, toda con mitología oriental, japonesa, coreana, la escribí, la escribí, todo quedó ahí, perfecto, la la la, pasan 10 años después, mi abuela, yo me empiezo a enojar con ella, no me acuerdo qué dijo, yo me empecé a enojar, me empecé a enojar, me empecé a enojar, me empecé a enojar, era una relación media conflictiva, yo tenía una chica. Me empecé a enojar, me empecé a enojar, me levanté y me fui. Y me dieron unas ganas enormes, de ponerme, a corregir ese texto, que había escrito cuando tenía 15 años. Guau, bueno, listo, me pongo a corregir el texto, y cuando lo empiezo a leer, digo, el personaje protagónico es mi abuela. No. Eso pasa mucho, pasa mucho. Si ustedes agarran un texto, de hace 10 años atrás, van a ver que lo leen y dicen, guau, esto es lo que a mí me pasa, pero si yo no me di cuenta, y no, no siempre nos damos cuenta. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, y vamos a la clase siguiente, que vamos a hablar sobre los tres primeros capítulos. Más que nada, para la novela, funciona para un cuento largo y demás, pero principalmente, para las novelas, va a servir la clase, la tercera parte, ya sería de la clase. Así que, nos vemos en unos segunditos.